Hola, bienvenidos a mi canal. Si estáis aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional y económico y después vemos cómo están en el tema sentimental. Te dicen que te dediques a lo que te gusta, que hagas cosas que verdaderamente te produzcan satisfacción y ahí vas a tener como nuevas iniciativas, te van a venir nuevas iniciativas para tu desarrollo profesional y vas a trabajar con mucha más predisposición. Te hablan de una liberación del pasado. Cuando te liberes del pasado dicen que te vas a evolucionar muchísimo más y que dejes pasar el tiempo que es el que cura las heridas. Vamos a ver. Vas a empezar a crear un poco la vida que tú deseas. Tienes que empezar a hacer unos cambios de disciplinas en tu vida. Te dicen que eleves un poco más tu energía, que estés más positivo y de ahí va a surgir la magia en tu vida y vas a alcanzar la felicidad. Y todos tus deseos se van a ver cumplidos porque vas a estar creando la vida que deseas y tus necesidades van a estar totalmente cubiertas, pero totalmente cubiertas. Es el momento de empezar a hacer cosas, de empezar a actuar, de empezar a tener planes, de diseñar tus planes, tus objetivos, tus metas. De ahí te va a salir mucha creatividad, pero ponte a organizar, ponte a crear planes, ponte a hacer esos planes, ponnos en marcha, ponte unos objetivos, ponte unas metas, porque en la vida no podemos vivir sin objetivos, sin metas, sin sueños, porque entonces no sabremos si hemos cumplido los objetivos o nuestras metas. Por eso es muy importante tener en la vida un objetivo y una meta. Vas a empezar a planificar. Te dicen que planifiques para dar un paso, ni sigas planificando para dar el siguiente paso. Es que es muy importante porque de así, de alguna forma, tú vas a ver que avanzas y que evolucionas y vas a ver tus proyectos que se van dando y que las cosas van saliendo como tú esperas y como tú deseas que salgan. Te queda mucho trabajo por realizar y sobre todo un trabajo interior, de estructura tuya interior, de contigo misma, contigo mismo. Te van a surgir nuevas ideas, pero no permitas que los obstáculos dejen que avances. Porque obstáculos siempre va a haber, siempre vamos a encontrar obstáculos, pero eso no pueden ser, digamos, excusas para no avanzar, para no seguir, para no resolver. Es muy importante que te comuniques, que te comuniques con los demás, que empieces a hacer, bueno, pues algún tipo de contactar con gente, porque de ahí es donde le van a venir nuevas cosas. Cuando contactes con gente y hables con otras personas, te van a surgir alguna colaboración. Vas a cerrar algún acuerdo con otras personas o con una empresa. y te dicen que te hagas valer un poco más, que no te das, no te das valor, no das valor a lo que haces. Tienes dudas, tienes miedos. Líate por tu intuición y afronta, te dicen que afrontes tus miedos, que te fortalezcas, que salgas, que tú seas más fuerte que tus miedos. Llegan nuevas oportunidades de trabajo, ya mismo, que te van a parecer extraordinarias, que no te las pensabas. Y te van a asombrar. Estas nuevas oportunidades que llegan, te van a asombrar bastante. Vienen momentos que vas a alcanzar la felicidad y un desarrollo tuyo profesional muy importante. Pero libérate del pasado, te dicen que te liberes del pasado, porque se aproxima un futuro muy enriquecedor. Que dejes de querer controlar la realidad y que te rindas en la voluntad divina. Pero empiezas cosas nuevas y diferentes, llegan cosas nuevas y diferentes a tu vida. Bueno. Ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Primero empezamos con los que estáis en una relación de pareja. Tú estás haciendo algunos cambios en tu interior, en tu crecimiento personal, en tu autoestima, en tu evolución espiritual, pero estás haciendo algunos cambios porque no estás muy bien, estás con bastante tristeza. Puede que haya terceras personas en esta relación. Vamos a ver. Vienen cambios en la comunicación. Te vas a empezar a comunicar o tu persona especial o tu pareja se va a comunicar contigo. Tú has sufrido una decepción, estás decepcionado, estás decepcionada y tus pensamientos ahora mismo te crean muchísimo malestar. Pero tienes esa cosita ahí de una decepción. Por eso es importante la comunicación por lo que haya podido surgir dentro de la pareja. Empieza algo nuevo, se va a empezar, se destruye algo y se comienza algo nuevo, comienzas algo nuevo. Se va a dar un giro, un vuelco, un vuelco muy fuerte, muy importante. Tú estás con dudas, con miedos, algo tienes ahí que te ocultan algo y que no te deja estar bien. Y algo se va a dar un giro, algo va a cambiar y el cambio es muy fuerte, muy significativo. O tu pareja termina con algo que le mantiene ahí un poco de aquella manera y digamos que puede comenzar de nuevo la relación de otra forma. Pero va a haber una comunicación muy importante. Amor hay, tu pareja tiene amor hacia ti. Hay conexión entre los dos, hay bastante conexión. Va a resurgir esa conexión y va a ser la relación de otra manera diferente. Bastante diferente. La relación amorosa cambia, cambia de la noche a la mañana, cambia drásticamente, cambia total y absoluto. Hay un derrumbe de cómo estaban surgiendo las cosas y esta relación termina en matrimonio. Termina en matrimonio esta relación. Para muchos, para muchos. Pero se termina esa mala racha que podáis estar ahora mismo teniendo los dos. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación. Estáis sin pareja. Tienes desconfianza plena y absoluta de comenzar una nueva relación. Se ve que has tenido un desengaño, un desencanto, una desilusión hace muy poquito y desconfías. Alguien se está comunicando, se va a comunicar próximamente contigo, dentro de muy poco. Va a haber un cambio en ti. Es como que tocaste fondo, has tocado fondo. Y al tocar ese fondo, pues ahora mismo no estás en tu mejor momento, lógicamente. Pero has tocado fondo para empezar ya otra etapa. Una etapa nueva. Una etapa nueva que promete ser una etapa como un poquito mágica. Como un poquito mágica. Y tan mágica. Va a ser una etapa extraordinariamente buena. Extraordinariamente buena y bonita. Se acerca a toda prisa una persona que va a ser muy amorosa, que te va a hablar muy bien, que va a ser detallista, que va a ser una relación romántica. Viene un nuevo romance. Un nuevo romance llega. Y este nuevo romance va a ser bastante rapidito. Te dice que tengas paciencia. Que dejes de estar como tan preocupado, tan preocupado. Y que dejes que las cosas fluyan. Que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar. Ni antes ni después. Porque ahora mismo hay una serie de condiciones que no están a la vista tuya. Y que se van a empezar a dar, pero que tú no eres capaz de ni de pensar, ni de saber qué es y cómo viene lo que tiene que llegar a tu vida. Cuando vas a ver, digamos, culminadas todas las cosas y que todo va a ir saliendo de maravilla, va a ser en la estación de otoño. Ahí es cuando, digamos, que las cosas maravillosas van a llegar a tu vida. Van a llegar cosas increíbles. Es cuando se va a manifestar plenamente esa relación romántica. En el otoño contactarás antes a lo mejor con esa persona. Pero en el otoño es cuando, digamos, que un poco vas a ver tus sueños hechos realidad. Y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tiene este oráculo tan hermoso de los arcángeles. ¿Qué mensaje te quieren dar los arcángeles a ti para el día de hoy? Vamos a ver. El arcángel Azrael te está diciendo, libérate del pasado, se aproxima un futuro más enriquecedor. Deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina. ¿Qué mensaje más potente? Rezale una oración al arcángel Azrael y pídele porque la situación que estéis atravesando ahora mismo se solucione y que vuestros sueños se hagan realidad. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo. ¡Feliz día!